Hola, ¿qué tal? Astrid García te saluda. El día de hoy nos encontramos aquí en PRMG y estamos con nuestra lender estrella, María Reinhardt. María, ¿cómo estás? Muy bien, Astrid. Gracias, ¿cómo estás tú? Súper contenta porque hoy tengo una pregunta muy importante para nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes en este momento están rentando propiedades que van de $2,200 a $2,600. Entonces tienen buen crédito, pero lo que no tienen es el down payment, o sea, no han ahorrado. ¿Cómo hacen ellos para poder comprar una propiedad? Sí, y las rentas han subido tanto, es increíble. Para ese tipo de clientes la mejor opción sería que busquen una propiedad que es FHA, que permite poner 100 dólares de down payment. So, usualmente en un FHA loan tú tienes que poner el 3.5% sobre el precio de compra. So, el $200,000 necesita $7,000 mínimo más los gastos de cierre. Si encuentras una propiedad que es HAD de FHA, entonces en vez de $7,000 solamente pones $100 de down. Entonces quiere decir que cuando tú lo pruebas, ¿verdad? El cliente me tiene que decir a mí, estoy aprobada para un FHA y estoy aprobado con, o sea, con $100 de down payment. Entonces a mí me toca entrar a un website especial para ver si esa casa está calificada para esos $100. Exacto. So, si vemos este cliente que paga $2,600, tiene buen crédito, gana buen dinero para cubrir ese pago, pero está corto de fondos, en la aprobación que yo te mande, te voy a decir, mira, no le alcanza para un FHA regular, tienes que buscarle solamente en la página de HAD. Ah, ok. Y las propiedades que estén listadas ahí, tú puedes someter a una oferta. ¿Es decir que siempre hay opciones para todo? Siempre hay opciones. Siempre hay opciones, también $100 de down payment, eso cualquiera puede ahorrar $100 en este momento, sí. Así que bueno, para más información, por favor, común de que sea con María Reinhardt al 407-473-8472. Y después que usted hable con ella, me llama a mí, al 954-600-0189 o al 954-608-0167 y así buscaremos la propiedad que usted merece. Exactamente. Gracias. 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 De nada. Hola, ¿qué tal? Astrid García, te saluda. Hola Reinhardt. María, ¿cómo estás? Bien, Astrid, gracias por venir. El día de hoy estamos aquí.